Cordial saludos, soy Juli Rodríguez, enfermera de profesión y hago parte del programa de Persona Mayor de Compensar. ¿Sabía que la enfermedad de las encías y no el proceso del envejecimiento es la principal causa de pérdida de los dientes en las personas mayores? Los buenos hábitos de salud bucal y un estilo de vida saludable pueden ayudarle a mantener sus encías saludables y su sonrisa brillante para toda la vida. Desarrollar una rutina diaria sencilla de cepillarse, usar hilo dental, ingerir una dieta balanceada con muchas frutas y verduras es importante sin importar la edad. Los siguientes son algunos consejos para mantener su boca sana y fuerte. Cepillarse al menos dos veces al día Cepillarse los dientes con regularidad es importante en todas las etapas de la vida. El cepillado ayuda a eliminar la capa delgada de bacterias que se acumulan en los dientes cada día y que contribuye a la caries dental. Lo recomendable es cepillarse los dientes durante dos o tres minutos con pasta de dientes al menos dos veces por día. Si puede cepillarse los dientes después de cada comida será mejor. Al cepillarse debe ubicar el cepillo de manera que las cerdas queden en ángulo con respecto a la encía y cepillar a lo largo de la línea de la encía y las superficies internas y externas de cada diente. Al finalizar cepille su lengua lo cual ayuda a eliminar las bacterias de su boca. Especial atención con el paso de los años Aunque las caries pueden aparecer en cualquier área del diente, a medida que envejecemos, las caries son más propensas a desarrollarse alrededor de viejos empastes o en la raíz del diente, que se expone a medida que las encías se retraen. Asegúrese de visitar al dentista regularmente para que él o ella pueda cuidar estas zonas vulnerables. Use hilo dental a diario Usar hilo dental en los dientes puede ayudar a mantener sus encías fuertes, limpias y evitar que la placa se forme entre ellos. Asegúrese de usar hilo dental por lo menos una vez al día, preferiblemente antes de acostarse, para limpiar los lugares donde no puede llegar con el cepillo de dientes. ¿Por qué es tan importante usar el hilo dental? Es la única forma de quitar la placa de entre los dientes y debajo de la línea en la encía, donde suelen iniciarse las caries y las enfermedades de las encías. Especial atención con el paso de los años La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo importante que es cuidar sus encías, así como sus dientes. La enfermedad de las encías es una infección de los tejidos de las encías y de los huesos que sirven de sostén a los dientes y es la principal causa de pérdida de los dientes en las personas mayores. La mayoría de las personas mayores muestra algunas señales de enfermedad de las encías. Además, investigaciones recientes han demostrado que la salud de sus encías pueden guardar relación con algunas enfermedades crónicas. La enfermedad periodontal, enfermedad de las encías, se ha asociado y puede ser un factor de riesgo en el desarrollo, por ejemplo, del Alzheimer, afecciones cardíacas o de la diabetes. Los expertos están estudiando de qué manera la inflamación de la boca causada por la enfermedad de las encías puede influir en otras áreas del cuerpo, el cerebro, el corazón y el páncreas, causando enfermedad en dichas áreas. Aunque no se conoce la relación exacta entre la enfermedad de las encías y algunas otras enfermedades crónicas, esta conexión entre estados clínicos y dentales pone en relieve la importancia de mantener la buena salud bucal para lograr una buena salud en general. Ingiere alimentos nutritivos Lo que usted come puede ayudarle a mantener sus dientes, los antioxidantes y otros nutrientes que se encuentran en frutas, verduras, legumbres, frutos secos como las nueces, almendras, el maní, mejoran la capacidad del cuerpo para combatir bacterias y la inflamación, ayudando a proteger sus dientes y encías. Algunos alimentos realmente pueden ayudar a combatir la carie dental en formas especiales. Por ejemplo, estudios recientes han indicado que los arándanos frescos interrumpen la unión de las bacterias orales antes de que puedan formar la dañina placa. Otros alimentos que tienen efectos beneficiosos para la salud bucal incluyen Los jugos fortificados con calcio, las leches orgánicas y otros productos lácteos que son ricos en calcio y vitamina D. Ayudan a promover a los huesos y a dientes sanos y a reducir el riesgo de pérdida de los dientes. El queso, por ejemplo, libera una gran cantidad de calcio que se mezcla con la placa y se adhiere a los dientes, lo que protege contra el ácido que causan las caries y ayuda a reconstruir el esmalte de los dientes al instante que se están consumiendo. Las frutas y verduras frescas y crocantes como las manzanas, las zanahorias y el apio ayudan a eliminar la placa de los dientes y a refrescar el aliento. Especial atención con el paso de los años Experimentar dolor en los dientes u otros problemas orales puede afectar su capacidad de comer alimentos nutritivos. Visite a su dentista inmediatamente si siente algún dolor de muelas, dolor en la mandíbula, molestias en la boca o de algún otro tipo que interfieren con su capacidad para comer. Mantén las citas con el dentista Su dentista puede ayudar a diagnosticar y tratar problemas de salud dental antes de que se agrave. Los chequeos dentales regulares y las limpiezas son una parte importante cuando se trata de mantener una buena salud dental a medida que envejecemos. La salud de su boca es un espejo del estado de su cuerpo. Por ejemplo, cuando su boca está saludable, lo más probable es que su cuerpo en general también lo esté y que goce de una buena salud. Por otro lado, la salud de su boca, si es pobre, puede tener otros problemas de salud. Por lo tanto, ver a un dentista con regularidad no solo ayuda a mantener su boca en forma óptima, sino que también permite a su dentista observar otros desarrollos que podrían indicar otros problemas de salud. Especial atención con el paso de los años. A medida que envejecemos, somos más vulnerables a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, osteoporosis y enfermedades del corazón. Las investigaciones creen que los síntomas de esas enfermedades se pueden manifestar en la boca. Por lo tanto, los dentistas son fundamentales en el diagnóstico de estas enfermedades. De hecho, su dentista puede ser primer profesional en notar un problema de salud. Además, es importante visitar al dentista regularmente debido a algunos problemas orales. Por ejemplo, las caries solo pueden ser detectadas en sus primeras etapas en un examen de radiografías. Si usted fuma, deje ese hábito. Además de aumentar su riesgo de sufrir muchas enfermedades, fumar puede aumentar el riesgo de caries y enfermedades de las encías. Los fumadores tienen aproximadamente el doble de posibilidades de perder sus dientes que los no fumadores. Según dos estudios de 30 años realizados en Tuff University, investigó la relación entre el hábito de fumar y la pérdida de los dientes. Otro estudio citado en el Journal of Dental Research demuestra que los fumadores de cigarrillos tienen casi dos veces más probabilidades de los no fumadores de necesitar tratamientos de conducto radicular. Si bien la mayoría de las personas son conscientes del impacto que tiene el consumo de tabaco en su salud, muchas no tienen en cuenta el impacto sobre la salud bucal. Fumar aumenta el riesgo de dolor en la boca, aparición de caries, retracción de las encías, enfermedad de las encías y la pérdida de los dientes. De hecho, se estima que el 50% de las personas mayores que fuma tienen la enfermedad de las encías. La buena noticia es que el riesgo de pérdida de dientes disminuye después de dejar de fumar. Para ayudarle a dejar estos negativos hábitos, su dentista puede prescribir una variedad de terapias de reemplazo de nicotina, como el parche trastérmico de nicotina que se usa por 24 horas durante varias semanas con un flujo esparcido de nicotina, o una goma de mascar que se mastica lentamente cada una a dos horas y luego se desecha, etc. Especial atención con el paso de los años. Además de aumentar el riesgo de enfermedad en las encías y la pérdida de dientes, como ya se ha nombrado, fumar aumenta su riesgo de cáncer en la boca. Aunque el cáncer en la boca puede producirse en cualquier grupo de edad, a menudo ocurre en personas mayores de 40 años. Consulte a un dentista de inmediato si nota alguna mancha roja o blanca en las encías, la lengua u otro tejido oral y vigile las llagas que no se curan en un plazo de dos semanas. Desafortunadamente, a menudo el cáncer en la boca es difícil de detectar en la etapa inicial, cuando puede ser curado con más facilidad. Su dentista debe realizar un examen de cabeza y cuello en busca de señales de cáncer durante sus chequeos regulares. Que estos consejos sean de una gran ayuda para cuidar su boca y su sonrisa. Salud de la boca en las personas mayores es igual a un envejecimiento saludable. Muchas gracias y hasta pronto.